I'll see nothing game, yo, I'll see nothing game, yo Party in the game, yo, I'll see nothing game, yo I'll see nothing game, yo, I'll see nothing game, yo Party in the game, yo, I'll see nothing game, yo Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Luego de estar, luego, luego de estar Y yo solo sé que montaron Tanci en la gigueto, en la gigueto Hachi en la gigueto, en la gigueto Tanci en la gigueto Tanci en la gigueto, en la gigueto Tanci en la gigueto Tanci en la gigueto Tanci en la gigueto, en la gigueto Tanci en la gigueto, en la gigueto Y yo solo este The Play habría Y yo con estos días, llegan a mi mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!